Música السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الأعداد أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الدغاة العربية مع الأساس عمر عدل والله أسألكم السدادة والتوفيق والآن مع الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب صف الثاني الأعداد Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cيف كان الشعب المصري يعامل حاكم الظالم؟ ¿Cain يقف له في بداية الأمر نصحا محذرا؟ ¿F'إذا لم يستمع إلى نصيحته بيثور عليه ويتمرد وينزله من عرشه ويسلبه ملكه؟ ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué era el que se acraseó el que se acraseó el que se acraseó? ¿Qué es lo que ha hecho? El baño, que lo que llamamos el baño, en el baño, fue que estaba haciendo un amigo, que estaba ayer, que estaba grabando con él y ya estaba haciendo las vidas, y ya consumirlo, que está haciendo las vidas. Entonces esta por las que digamos yo, fue en maio 1805. ¿Tienes que hacer el jefe del Mocer? ¿Qué son las problemáticas que deberían tener? ¿Qué es lo que se acuerda? 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 Amén. Allah s.w.t.